Quiero reaccionar a este video porque parece ser un tema muy interesante. De hecho, de título tiene primer ciclo de esteroides y cómo arruiné mi cuerpo. Ya muchos han reaccionado a este video. Ya saben que yo soy como el Internet Explorer de reaccionar a videos y demás. Yo lo hago dos, tres semanas después. Pero bueno, es igual cada quien, ¿no? Pero miren, vamos a ponerlo. Lo voy a poner aquí en grande. Vamos a hacernos nosotros chiquitos. No, esto no es. Cámara. Ahí. Ahí me pongo. Vamos a reaccionar. Y ponemos. Obviamente está en inglés. Lo voy a ir tratando de adelantar. De hecho, lo podemos ir adelantando. Miren. A ver, ¿dónde es? Mira, aquí. Velocidad. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. A ver en 1.5 cómo está. Fantastic day. Welcome back to the YouTube channel. We're going to be on here a lot more often. So stay tuned. And I'm going to be explaining to you guys today why I haven't been on YouTube for the last six months. What happened to me? What? Aparece, este es un YouTuber que comenta que no ha estado, pues, haciendo videos en un tiempo. ¿Qué le pasó a este cabrón? No sé. Vamos a ver. Pues a ver, físico de esteroide no trae tanto, pero luego no. Pero a ver, ¿dónde está la historia mala? Uy, ya estoy viendo aquí malo, eh. A ver. Uy. Este es un acné. Este es un acné feo. Un acné del quístico. A ver. Ahí ya estoy viendo, eh, bandera roja. No, sí, cabrón. A ver. No, ese es... A ver, pero ahorita que... No, pero cuéntanos, cuéntanos. Porque la cara, pues, no se le ve acné, ¿verdad? Pero... A ver, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó? A ver. Tres meses de una vida delástico. A ver. Ok, así empezó, ¿no? Parece que es la primera foto, así empezó el ciclo. Pues trae un físico decente, trae buen trabajo de pierna, trae buena espalda, le falta densidad. Sí, esto es antes, porque miren, no se le nota esa reacción de acné que ahorita se le vio. Que ojo, ese tipo de reacción de acné es muy, muy, muy raro que pase. Digo, yo conozco, en todo el transcurso de años que llevo asesorando gente y todo eso, al día de hoy yo no he visto un caso de ese tipo de acné. Sí, sale acné de repente en la cara, especialmente brazos, pecho. Pero un acné así de agresivo, no me ha tocado ver. Se escuchan casos, pero yo en lo particular, no me ha tocado ver. Pero bueno, traía una base decente, ¿no? Uy, mira, ya se está. Mira. Uy, si así de pronto empiezas a tener reacción de acné, eso va para feo, ¿eh? Esos ya son los primeros síntomas, hijo mío. Yo que tú no me metí esteroides, porque si así en las semanas estás empezando a llenarte. Uy, no, sí. No, no, es el acné del tístico, del deseo, cabrón. De pus. Ok, menciona que tuvo prácticamente toda su vida acné. Eso ya es una alerta roja, ¿eh? Si tú en la secundaria, en la prepa, en tu pubertad, eras de tener acné, meterte esteroides puede ser algo muy, muy, muy pésimo, ¿eh? Ok, esto es de cuándo se graduó. No, sí tiene genética para el acné. 16 semanas. 400 semanales de testo seguramente es mucho. Para el primer ciclo es mucho, cabrón. Seguramente pudo haber tenido buenos resultados con la mitad y no tener ese acné tan agresivo que parece ser que desarrolló. Se le veía bien los resultados en analíticas. Uy, no, no, cabrón, no. No, y esto no es de los casos más graves que me ha tocado por ahí escuchar, ¿eh? No, es que esto sí es para recetar isotetrinoína. El acutein, esa madre no se la vayan a autorrecetar, ¿eh? Esa cosa, ese fármaco, la isotetrinoína, es mucho peor que meterte un ciclo de puros orales. O sea, esa madre, chequen los efectos secundarios del acutein, acutane, se escribe, te puede dar hasta pinches ataques epilépticos. Esa madre te destroza el hígado. Por eso, si deciden utilizar ciclo o algo y les empieza a salir algo de acné, no, hijo mío, no te autorrecetes medicamentos orales para el acné, no. Toma mucha agua, bañate seguido, un pinche cepillo de estos de jabones a base de carbono. Acá en México, por ejemplo, la marca Sepsia, que no me patrocina. Si me quieren patrocinar, adelante. Un poquito de sol. De hecho, también en la Solearte te ayuda. Pero ya en casos así... No, sí, ese es un acné muy agresivo. No, 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 no. No, sí, es un acné muy... Que podía sentir... Sí, luego ese tipo de acné es doloroso, ¿eh? Sí, muy doloroso. No, sí, cabrón, no. Se le está poniendo peor el acné, ¿ve? Y de hecho, ya es aquí de este de que se revienta con nada más. No, sí, esto ya es algo... No, cabrón. Y como les digo, es este... Es una reacción muy rara de que pase, pero... No, es que... No, sí. No, cabrón, no. Ve. O sea, esto se te revienta. No, sí, esto está bien jodido. Que como les digo, no es necesario... O sea, es raro que pase este tipo de reacción en un ciclo. En especial con pura testosterona, pero... No, cabrón, es que ve en el cuello. No, sí, está bien jodido. No, para que luego se quejen de que tiene ahí uno... Ustedes les sale un que otro granito. No, ve, cabrón, esto ya son casos... No, es que está bien culero. A ver, se los vuelvo a poner si no lo vieron. ¿Cómo se pone? Es que está bien culero este caso. O sea, ve la cara. Bueno, la cara no le fue tan feo. No, este comentó que fue antes. O sea, pero... No, huevón, no. O sea, ve. Carbón, ándale, jabón de carbón. Sí, sí. Es que ve. Es que... No, cabrón. Este es el que está bien jodido. Ve. Y como les digo, es muy rara esta reacción a los esteroides. Es raro que pase. Que sí, es común que te salga acné, lo que tú quieras. Pero a este tipo de... O sea, y ni siquiera entrenar bien puedes. No puedes entrenar bien porque es doloroso. Imagínate hacer un press de banca que te tienes que acostar con la espalda así. No, cabrón. Qué horrible. Y todo por meter algo. Pero sí, sí le mejoró. Ok, aquí parece ser que ya está abusando de la Qtain, la isotetrinuina. A ver si le ayudó mucho. No, sí, sí le mejoró un chingo. No, cabrón. Mira, al menos no le tocó en la cara. Sí, es que imagínate la autoestima. Bueno, pero es una experiencia que puede ayudar a otras personas. O sea, como lo menciona, él no es un culturista, le gusta el fitness y eso... Es que tener... No, cabrón. Es que es rarísimo ver ese tipo de efecto secundario, ese tipo de acné tan agresivo. Es muy raro de ver. Y sí, lo que les comentaba en un principio, la Qtain ya nada más para esos casos. Porque, de hecho, tú puedes ir al dermatólogo con un caso de acné, no te lo va a recetar. A menos de que sea un acné ya agresivo. Porque esa madre es muy jodida para los órganos, para el hígado. Es muy, muy jodida la isotetrinuina. Pero pobre cuate, cabrón. O sea, honestamente que... Es que qué feo, cabrón. No, es que qué le dices. O sea, como les digo, empiezas a notar que empiezan a salir los granos en chingale cortas, cabrón. Porque en realidad... Que mete, no sé, algo que bloquea el DHT, la finasterida, no. Es que no, no te va a ayudar para nada meter eso. Pero sí está muy, muy jodido, cabrón. Pero bueno, como les digo, no es de que te metes esteloides y te va a pasar esto. No, es una reacción muy, muy, muy rara. O sea, que llega a haber casos, pero es muy rara esa reacción. Pero mira, lo bueno que sí le está ayudando la Q-Tain, que como les digo, al menos no le tocó en la cara. Porque imagínate tener ese tipo de acné tan agresivo en la cara. Lo que le ha de ser a tu autoestima, mierda, cabrón. Pero bueno, al menos parece ser que lo dejó y le está mejorando. Qué bueno por él. Pero cuidado, ¿eh? O sea, en el momento que empiecen a notar un efecto secundario a las dos semanas de estar en ciclo, córtenlo. Porque como ven el ejemplo, él empezó, se le ve que empezó como que un brote. Córtalo, cabrón. O sea, no le sigas. Córtalo. Y mucha gente no lo hace. Pero también es muy raro este tipo de reacciones. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de estos casos? ¿Sería una razón de decir no me meto esteroides porque existe la posibilidad de que me pase esto? ¿O les valdría madre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen?